Multisitio, Multipoder. Llegaron las soluciones fungicidas Rainbow, las más robustas y completas del mercado para el manejo de enfermedades en todo el ciclo. Con los mejores fungicidas de diferentes grupos químicos y excelente calidad. Te presentamos al Escuadrón Multisitio. Escuadrón Multipoder. Comandado por el mejor multisitio, Cleaner Up. Imbatible en el manejo de la resistencia, mayor adherencia a las hojas y menor lavado por lluvias gracias a su tecnología Rain Resistance a base de clorotalonil de amplio espectro y poderosa formulación SC. El multisitio que protege a todo el programa de manejo en todas las etapas de aplicación. Obtén un control superior de mancha anillada, mildiu, cercóspora y oidio. Que tu soja experimente el multipoder del mejor multisitio de la mano de Rainbow. Rainbow. All about growing.